Mi nombre es Ana Iris Castillo Ruiz, pertenezco al municipio de Campoelía del Estado de Mérida, en donde estamos sufriendo la indolencia por la falta de electricidad. En las comunidades se va por horas, y no solamente en el municipio de Campoelía, en todo el Estado de Mérida. Y estamos siendo afectados todas las comunidades, ya que los aparatos electrodomésticos son dañados y nadie nos da respuesta por ellos. Cada seis meses han cambiado de ministro, y ninguno ha dado solución al problema. Lo que hacen es robar, extorsionar y mentir. Ya el pueblo está cansado de tantas mentiras, estamos cansados de tanta indolencia por parte del Estado. Por eso decimos, ¡Fuera!